Saludos, así es, esta noche culmina la sexta feira de emprendedores que organiza el alcalde David Collado, donde decenas de jóvenes presentan diversos proyectos, entre ellos robótica, alimentos, bisutería, materiales didácticos, juegos de metas y otros. Robótica Academia es una academia que tiene como principio o iniciativa de enseñar a los niños de esta generación lo que es la robótica o la mecatrónica. Sigan participando y que vean que esto es algo diferente y que debe ser apoyado. Darse a conocer como emprendedores es una herramienta bien importante y novedosa que ha creado el alcalde David Collado. Los emprendedores expresaron su satisfacción y ven como positivo que actividades como esta les brinde la oportunidad de contar con un espacio que les sirva de plataforma para emprender sus negocios. Me siento muy bien gracias al señor doctor David Collado por ayudarnos a emprender a los jóvenes dominicanos como impulso a la superación personal y profesional. Tenemos artículos tejidos a crochet en cuatro categorías, para damas, para bebés y niños, para hogar y para caballeros. Me parece una plataforma excelente mediante la cual uno puede expresarse y dejarse ver por la audiencia y probar su producto, probar su prototipo. La actividad que inició este lunes culmina este martes con la entrega de premios a los jóvenes que hayan presentado los mejores proyectos. Y esta noche el emprendedor Galar Donado con el primer lugar recibirá un premio de 300 mil pesos, 250 mil en segundo y 200 mil en tercer lugar. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a conocer cuáles fueron esos ganadores. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.